Escuchen, antes de que sigamos, voy a poner unas reglas, ¿sí? Primer mandamiento, cierren la boca. Segundo mandamiento, no puedo hacer nada acerca del sol. Tercer mandamiento, ya no hay más caramelos, se los acabaron. Cuarto mandamiento, cuando pasemos un anuncio, por favor, no lo lean en voz alta, ¿sí? ¿Listo? ¡Vámonos! ¡Uh, miren! ¡Danny Gans, el hombre espectáculo del año! ¡Qué les dije!